Hola gente que tal bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy Hox y regresamos con nuevo contenido y nuevo material no vamos a hacer mucho porque como ya sabéis lo hacemos por gusto y diversión y no tenemos otra cosa más que aburrirnos y entonces pues no ganamos dinero con esto entonces pues lo hacemos porque nos gusta se detiene de acuerdo entonces regresamos con Drakenshan más o menos 10 meses jugando a esto o 10 meses jugando sin parar desde hace 10 meses vale pero para mí es un juego ya que lleve muchos años tengo otro personaje en esta cuenta tengo otro personaje y nada regresé hace 10 meses y lo hice con un arquero y la verdad es que ha habido muchos cambios de los cuales pues vale la pena volver a jugar al Drakenshan para que este juego en Drakenshan y terminaste estos los mismísimos huevos pues podéis regresar que ya es jugable es un juego que para mí es mucho superior al Diablo 4 Diablo totalmente lo supera en jugabilidad en diversión para mí es mucho mejor y es mucho mejor y es un juego pues que se puede jugar con otra gente es abierto un mundo abierto y en fin exactamente pues aparte de anunciaros que estoy de vuelta vale que volveremos con contenido era pues presentar este juego vale que iremos subiendo también cosas constantemente jugando como juego vale porque es un juego que te puedes tirar horas y horas y horas después subiré aquello que esté más interesante o que la gente me pregunte esto como eso o aquello como entonces pues en algún tutorial o algo deciros que han puesto han añadido mapas nuevos vale el nivel ahora en estos momentos el máximo es el nivel 100 y y han añadido nuevos vale los mapas se acceden en 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 la raya vale en Atlantis a los nuevos mapas y se hace por esta puertecita que veis aquí aquí el puntito verde esto soy yo pues entra por esta flechita vale estamos en normal porque es puesto que es una ciudad a lo que entramos desde la raya entramos a una ciudad a otra y por aquí encontréis diversas misiones y todo eso y el problema que existe ahora en estos momentos estamos a 9 de julio el del 23 del 2023 el problema que existe es porque se ha bogeado vale el mapa por el cual se entra para hacer las misiones que se entra por aquí vale por esta zona aquí está bogeado vamos en ahora no podemos entrar perfectamente y podemos hacer las misiones de este mapa que vamos a entrar ahora pero no podemos pasar siguiente mapa de acuerdo el siguiente mapa sería a las señales cuando entre él y iríamos a inventario cogeríamos esto tenemos aquí pues el siguiente mapa sería apos está aquí pues que a las mareas de este mapa está bogeado entonces pues hasta que lo desbuge vamos a tener que esperar vale el nuevo contenido con la gente anunciados de que estamos en la que haremos algún tutorial que otro para explicar cositas y nada todo que os pueda interesar pues por favor ponerlo en el vídeo en el por el facebook que hox que queremos saber de esto cómo es hox queremos saber aquello cómo funciona vale y hoy voy a un pequeño tutorial os lo explico y nada chicos chicos a jugar a jugar vale o nada nos vemos pues ya los siempre lleva hasta siempre hasta luego venga hasta luego un abrazo